Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, alerta por el hipercontagiador. Es una persona joven, quien sale de casa a las 12 de la noche, pasa por varios restaurantes y bares, y termina en una plaza o en una calle reunido con otras personas. Él es el hipercontagiador. ¿Así lo ha alertado? Verónica Casado, consejera de salud de Castillo León, España. Pero realmente lo que el especialista informó no solo estaría sucediendo ahí, sino en todo el mundo. Y es que tal vez no lo sepas, pero actualmente España está viviendo su quinta ola. Y la razón detrás de ello es el hipercontagiador, el cual no es una sino incluso miles de jóvenes quienes se la pasan expandiendo el virus, dificultando su rastreo y contagiando a cientos a su paso, la mayoría de ellos desconocidos. Realmente las alarmas se han encendido en España, y es que los contagios se han disparado entre los jóvenes en las últimas semanas. La comunidad de Castilla León en España es una de las que más ha sufrido, Y es por eso que después de una investigación, se dieron cuenta por qué tantos casos. Bueno, por el hipercontagiador. El joven irresponsable, que aún a pesar de que tenga algunos pequeños síntomas, decide salir de fiesta, recorrer muchos lugares, encontrarse con muchos amigos, tener contacto incluso con cientos de desconocidos, y pasando el virus de una manera realmente alarmante. Es por eso que los especialistas están pidiendo medidas fuertes para detener los contagios. En el caso de Castilla León, se aprobaron ciertas reglas para cuidar importantes áreas, como el turismo, los restaurantes, el ocio nocturno y los espectáculos públicos. Por ejemplo, en la hostelería, máximo puede entrar el 75% de la capacidad del lugar. Además, que el consumo no se puede dar ni en la barra ni de pie. Se han cerrado también discotecas y salas de fiesta. Y los parques y lugares públicos, se cierran de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Pero realmente, según expertos, lo que sucede en esa zona de España es lo que ocurre en todo ese país, en toda Europa, e incluso en todo el mundo. Realmente hay hipercontagiadores. Personas, sobre todo jóvenes, que sin importarles nada, se van de fiesta de un lugar a otro, como ocurría en el pasado. Pero ellos no reflexionan y no se dan cuenta que actualmente hay una enfermedad que está acabando con la vida de millones de personas. Es por eso que dicen los expertos. Hasta que no se detengan a los hipercontagiadores, la tragedia cada vez se va a hacer más y más grande. Ahora que ya conoces esta información, dime tú qué piensas. ¿Cree realmente que los jóvenes se han vuelto irresponsables? ¿Ya no les importa absolutamente nada? ¿Y por eso son los culpables de que en varios países se está viviendo una nueva ola? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. ¡Quiero leerla! Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.